Buenos días. A continuación, les informaré sobre las medidas que el Gobierno de Navarra ha adoptado en materia de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera, lo que incluyen los autobuses y taxis. Y, posteriormente, aludiré al transporte de mercancías. Todas estas decisiones que a continuación enunciaré las hemos adoptado en virtud a las competencias que nos otorga el Real Decreto 463-2020, por el que se declara el estado de alarma. Estas competencias se están ejerciendo en coordinación con el Ministerio de Transporte y la Delegación de Gobierno. Asimismo, deseo manifestar que a la hora de implementar las medidas hemos estado en constante comunicación con otras comunidades autónomas, principalmente las limítrofes y las Administraciones locales. Y, por supuesto, estamos en constante comunicación con los titulares de las concesiones de transporte de viajeros, así como con las asociaciones de transportistas y taxis. Las decisiones que a continuación explicaré se han adoptado atendiendo un principio de cautela para la consecución, fundamentalmente, de tres objetivos. En primer lugar, garantizar la salud pública de los ciudadanos en el ámbito del transporte público de viajeros. Y, para ello, hemos atendido las indicaciones del Ministerio de Sanidad y el Servicio Navarro de Salud. En segundo lugar, se ha querido preservar la movilidad necesaria para el acceso de los servicios esenciales y al trabajo. Y, finalmente, y en la medida de lo posible, se ha querido tratar de paliar los efectos económicos y sociales de esta emergencia sanitaria en el sector del transporte. Pues bien, y entrando en materia y en relación con el transporte interurbano de viajeros, tras aprobarse el Real Decreto 463.2020 y mediante la resolución de la Dirección General de Transportes, adoptamos las siguientes decisiones. Con carácter general y durante la vigencia de la alarma, reducir los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera, competencia de la Administración y se redujeron al 50%. En cualquier caso, cada una de estas concesiones debe garantizar al menos un trayecto y otro de vuelta y todos los tráficos autorizados en el título concesional. Los horarios de transporte de viajeros por carretera deben posibilitar que los ciudadanos accedan a sus puestos de trabajo, así como a los servicios básicos, siendo prioritarios, en todo caso, los servicios de primera hora de la mañana. Sobre la forma de prestación del servicio, atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y el Servicio Navarro de Salud, la citada resolución se regularon las siguientes medidas. En primer lugar, no se puede ocupar más del 50% de cada uno de los autobuses, con la finalidad de que entre los viajeros exista la distancia necesaria de seguridad para prevenir contagios. Se establecieron medidas de limpieza de los autobuses de acuerdo con las instrucciones de las autoridades sanitarias. Una vez puestas en marcha las citadas medidas y tras recopilar y valorar la evolución del uso de transporte, así como las diferentes órdenes ministeriales de transporte y la evolución de esta pandemia, el miércoles día 18, la Dirección de Transporte adoptó una segunda resolución que entró en vigor el viernes 20 de marzo y de la que destacaré los siguientes puntos respecto a la resolución anterior. Se reducen los servicios de transporte interurbano de viajeros al 75%, si bien, como anteriormente, se garantiza que cada línea realice un viaje de ida y otro de regreso en horarios que permitan la asistencia al trabajo y el acceso a los servicios esenciales en todos los tráficos autorizados del título concesional. También se reduce la ocupación de los vehículos, estando permitida solo el 25% de su ocupación. Por otra parte, y en línea con las directrices del Ministerio de Transporte, esta dirección general también comunicó a las empresas de viajeros de autobús que realizan el transporte laboral que los vehículos no podrán ser ocupados en más de un tercio de los asientos disponibles. Y, por otro lado, respecto a las concesiones de licencias de taxi interurbano, competencia del Gobierno de Navarra, se han adoptado las siguientes medidas. Respecto a la capacidad de ocupación, como establece la orden ministerial, se inhabilita la plaza del copiloto y, además, queda limitada a una ocupación máxima de una persona, salvo que el acompañante sea un menor, mayor, persona con discapacidad u otra causa justificada. La limpieza del vehículo se realizará de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias y se procurará que el taxista sea quien abra y cierre las puertas del vehículo. También se recomienda pagar con tarjeta bancaria. Para que ustedes hagan una idea sobre lo que está afectando esta pandemia en el transporte, les voy a dar algunos ejemplos. Respecto al transporte interurbano por carretera, voy a facilitarles datos que nos ha trasladado CONDA de las concesiones que presta en Navarra. Voy a comparar los datos respecto a un día similar del año pasado. El día 14, el año pasado, tuvo 2.067 viajeros y este año 706, es decir, una reducción del 75,8. El día 15 tuvo una reducción de un 65,9, el 16,78,21 y el 20, la reducción fue del 94,28 y sigue bajando. Respecto a los taxis, de media trasladan que tienen 2.800 servicios, pues el 14 de marzo tuvieron 965, un 65,5 por ciento de los servicios bajaron el día 15,79 y el día 20, 87. No dispongo datos en estos momentos de los servicios ferroviarios, pero en el tráfico aéreo decir que hoy se han suspendido ya todos los vuelos. Hasta ayer sí que había un vuelo a Madrid y nos ha dicho que el Nostrum prevé volver a operar el 29 de marzo. Respecto al transporte de mercancías, durante el estado de alarma el Ministerio de Transporte ha adoptado diferentes cambios normativos en cuya ejecución colabora el Gobierno de Navarra y, bueno, voy a detallarlos. En primer lugar, la obligatoriedad de los establecimientos en los que suministran combustible o centros de carga y descarga a los que van los profesionales del transporte, las gasolineras y los centros de carga y descarga deben facilitar los aseos y si disponen de sus servicios de restauración. Asimismo, se han abierto talleres oficiales destinados a la reparación de vehículos de mercancías. Se ha exceptuado temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso de los transportistas de mercancías en España y se está solicitando en el resto de Europa. Se ha ampliado la validez de las tarjetas de capacitación de aptitud profesional. Son unas tarjetas que requieren los profesionales del transporte para circular que tienen que renovar cada cinco años. Hay personas que se les ha podido caducar en este impas, entonces desde el 1 de marzo se dan por válidas hasta 120 días después de que finalice el estado de alarma. Como las instalaciones ITV permanecen cerradas mientras dura el estado de alarma, las personas que tengan las ITV caducadas podrán circular sin problemas en cuanto a multas y seguros. También quiero finalizar mi comparecencia mediante una reflexión y un agradecimiento. Estamos ante una situación totalmente desconocida que nos obliga a adaptarnos continuamente a cambios. Conforme vayamos evolucionando los escenarios y en coordinación con el resto de los departamentos del Gobierno de Navarra y el Gobierno de España iremos adaptando nuevas decisiones para adecuarnos a la realidad del momento. Y, finalmente, también quiero agradecer a todos los operadores del transporte, así como a los transportistas, que garantizan el abastecimiento de bienes y la imprescindible labor que están haciendo. Gracias a su esfuerzo extraordinario disponemos de bienes de primera necesidad y podemos desplazarnos a nuestros puestos de trabajo. Finalmente, quiero agradecer a todo el equipo de trabajadores del Departamento de Transporte por su intensa dedicación en estos últimos días. Muchas gracias. 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 Gracias.